Música Compañeros y compañeras diputadas, el día de hoy se presenta un punto de acuerdo con gran relevancia ya que afecta a nuestros hermanos y hermanas campesinas. Exhortamos al Ejecutivo Federal a hacer la declaratoria de emergencia en las zonas cafetaleras y establecer un programa de apoyo a los productores y productoras afectados por la plaga de la roya. ¿Tiene mayor relevancia para el grupo parlamentario del PRD el que salgamos a defender a nuestros hermanos cafetaleros con todo el peso y el respaldo de las instituciones públicas porque es la obligación de las instituciones públicas atender las demandas sociales? En un momento de desgracia en el cual se encuentran nuestros hermanos campesinos. Es sabido que la roya del cafeto ha estado presente en nuestro país desde 1983. No obstante, en los últimos años se ha manifestado una mayor incidencia en la zona sur. Su agresividad destaca por encima de la media nacional y análisis posteriores han demostrado que es una enfermedad atípica que viene subiendo desde Colombia hasta nuestro país. Si bien es cierto que el reflejo desde la región de Centroamérica los técnicos coinciden en algo. Una de las principales causas de la resistencia de esta enfermedad es el cambio climático. El cambio climático está siendo cada vez más evidente y se ha reflejado no sólo en los ecosistemas sino también en nuestro campo. La agresividad de esta plaga ha causado que la producción nacional haya reducido casi el 40%. Es decir, pasamos de 5.8 toneladas de quintales a 3.8 millones derivado de la epidemia. Los estados afectados son el estado de Chiapas, el estado de Veracruz y Guerrero por mencionar algunos. Por ello, desde que se detectó este brote de roya los caficultores del sur del país demandan acciones que incluyan la declaratoria de estado de emergencia y un cinturón sanitario así como un programa intensivo de renovación de cafetales y acciones continuas de seguimiento y evaluación. Es decir, hoy no basta vigilar, monitorear o realizar buenas prácticas para el combate a la roya sino que es fundamental implementar una política estratégica de largo alcance que incorpore a los productores, las autoridades locales y federales así como las diferentes entidades financieras tanto para la protección de las plantas nativas como las plantas mejoradas. Es por ello que desde el PRD votaremos a favor de este punto de acuerdo y invitamos a todos a que propongamos políticas para mejorar nuestro campo y sobre todo vayamos por un campo sustentable. Muchas gracias. Gracias, diputado Rubio. Gracias.